Carmen Borrego se desmayó en el funeral de María Teresa Campos y tuvo que ser hospitalizada. Terelu Campos y Carmen Borrego han compartido con los medios de comunicación las novedades que estos últimos días iban aconteciendo. El de Célans, aunque esperado, ha sido un varapalo para la familia, los allegados y cualquiera que haya compartido las mañanas con la malagueña. Ella ha sido la maestra de muchos de vosotros y de muchos de los que están aquí, ha dicho Terelu, abatida y rota en la puerta del tanatorio de Tres Cantos. Tanto ella como Carmen han querido agradecer el cariño y el apoyo de los medios de comunicación y los anónimos que hasta allí se han acercado. Ella hubiera deseado que os trataremos con el cariño y el respeto que siempre os ha tenido. Queremos daros las gracias a todos. Nunca estaremos tan agradecidas al cariño y respeto con el que se la está tratando. Esta no ha sido la única conexión que sus hijas han hecho. Este martes, Televisión Española reservaba su prime time para emitir un especial de María Teresa Campos en lanzos de sangre. Al comenzar el programa, Jordi González ha podido conectar en directo con Carmen Borrego, quien se encontraba aún en las puertas del tanatorio de Tres Cantos, donde han sido velados los restos mortales de la presentadora. La conexión tenía lugar después de una emotiva misa, de unos 45 minutos de duración. Ha sido oficiada por el padre Ángel y en ella no ha faltado música ni un emotivo discurso de su hija Terelu Campos. Carmen Borrego se situaba junto a la reportera de TV en Oelia Parra y, mientras esperaba para conectar en directo, ha tomado una emotiva decisión. He tenido que quitar el retorno, porque es muy pronto para poderle escuchar todavía. Mi corazón está aquí, pero ella ya no está. Para mí en estos momentos oír a mi madre es muy difícil, ha confesado en lazos de sangre. Jordi González, consciente de lo difícil de la situación, se ha interesado por cómo se encuentran ellas. ¿Ha sido un día muy largo? ha preguntado el catalán. Ha sido un día, un año muy largo. Han sido cuatro o cinco días muy largos. Nosotros, mi hermana y yo, hemos estado de acuerdo en que lo importante era salvaguardar la intimidad de mi madre. Hay gente y así lo hemos hecho. Hay mucha gente que se ha sorprendido con lo que ha pasado. Las únicas que no se han sorprendido hemos sido mi hermana y yo, ha insistido Carmen Borrego ante las cámaras de televisión española.